Pero tenemos alto martillo ahora Flacos Venga, venga, venga Venga, venga, a uno La vida que le bajo, boludo La vida que le bajo Comanda gente linda, bienvenidos a un nuevo episodio Si no se ha perdido el pasado, se habrá que un directo del viernes pasado Y estuvimos avanzando muchísimo, como todos los directos de serie Dentro de lo que es el juego Hicimos un montón de misiones secundarias Muchas relacionadas con lo que son las zonas oscuras Si mal no me equivoco fueron tres que completamos Ya en esta zona de mapa No nos queda nada más relacionado a eso para poder explorar Y también avanzamos muchísimo en la misión principal Algo nuevo que vimos dentro de lo que es la serie Relacionado también a la misión principal Es que ahora podemos setear zonas que liberamos Algunas de las facciones dentro de lo que es el juego Sea pacificadores o los sobrevivientes Que son la gente del bazar Estuvimos limpiando una torre de agua que estaba por esta zona Estaba tomada por los bandidos Y la misión principal, bueno, básicamente después de limpiar la zona Me obligaba a seteársela A una de las facciones adentro del juego Decidimos de un comienzo darle todo a lo que son los sobrevivientes Básicamente porque son los sobrevivientes Y está Sophie, Sophie, te quiero Sophie Esa loca que ahora cree que lo traicionamos Bueno, ahora le vamos a dar todo a esa gente A toda la gente del bazar Y tiene sus consecuencias positivas y negativas La gente de los pacificadores Si nosotros le damos las zonas Van a setear trampas en lo que es el entorno Para poder usarla nosotros contra los zombies Y si se la damos a los sobrevivientes Ponen como objetos y cosas en el escenario Para poder mejorar nuestro park out Y poder modernos mucho más flexibles Dentro de lo que es el entorno Vamos a hacer eso Le vamos a dar todas las zonas a la gente de los sobrevivientes A no ser que después entremos en esta zona de mapa nueva Que allá estoy viendo que hay pocas zonas para poder dar No sé, veremos De ahora en adelante vamos a intentar darse las a la gente de los sobrevivientes Inclusive acá tenemos una zona que está para tomar Que está la central eléctrica En el directo intentamos desbloquearla y no pudimos Sigue estando bloqueada, no tengo ni idea por qué Seguiremos avanzando en la misión principal y veremos qué onda Bueno, tenemos muchas misiones secundarias en el mapa Para poder empezar a completar Zonas oscuras o lo que son centros de salud Todos contaminados de cuarentena Ya no quedan ningunos adentro de este lugar Inclusive en el directo estuvimos limpiando uno Que sería este Ya no queda ninguno más Todas esas cosas que podemos desbloquear Y poder entrar para poder farmear Bueno, vamos a tener que esperar entrar en el mapa nuevo Para poder encontrar un millón Porque acá deben haber un montón por todos lados Evidentemente es mucho más grande este mapa que el otro Pero en principio en esta zona Solo nos están quedando misiones secundarias Para poder empezar a completar Y obviamente la misión principal que está relacionada Bueno, con la historia De lo que es intentar pasar de vuelta A lo que es la otra zona de mapa Está dentro de lo que es el bazar Para poder continuarla Tengo que hablar con este pelotudo Espero que no seas otro ¿Otro qué? Filisteo Dale vos viejo tartamudo pelotudo Para seguir continuando la misión principal Tengo que hablar con ellos Y no lo voy a hacer Vamos a empezar a continuar A completar misiones secundarias Hasta que no las terminemos todas No gatillemos lo que es la misión principal Acá tenemos una secundaria Bueno, Carl ¿Acaso no es el responsable de nuestra seguridad? ¿Cómo puede ser un líder Si no hace absolutamente nada? Carl fue destronado por Sophie En el directo pasado Sophie se puso perra Dijo Vos tenés más jerarquía Dentro de lo que es el bazar Andate a la mierda No sé qué consecuencia va a tener eso Dentro de lo que es el juego Evidentemente nada positivo Porque Carl era muy Muy Te quemaneque así Todo derechito Todo derechito No sé No lo sabemos No sabemos dónde carajo se metió Vamos a tener que continuar Haciendo misiones A ver qué pasa Flaca ¿Por qué no me quieres ayudar? Eres inútil, cruel, egoísta Y... ¿Todo bien? ¡No! ¡Nada! ¡Está bien! ¡Por favor! ¡Mis hijos! Han desaparecido Hace horas que no los veo Mo tiene 13 años Y Scott y 16 Por favor A los chicos de su edad Les gusta irse por ahí Ah, ah Ah, ah Mis hijos Siempre me dicen a dónde van Y a qué hora regresarán Esta vez no fue diferente Pero... Ay, se acerca mi cumpleaños No sería raro Que se hayan metido en problemas Planificando una sorpresa Me moriría Si algo Les pasara Me... ¿De qué? Eh... ¿Qué hice? Ocasionas una... Ofrecerás una recompensa Tremendos oretes Oigo Bueno, está en blanco Así que no va a afectar en nada Oye, puedo echar un vistazo Pero soy nuevo aquí Y no tengo mucho... Nosotros... Tampoco Pero... Sin ellos no tendría nada Si los encuentras Puedo compartirte un poco De lo que guardé Para las épocas malas Ah, bueno, está No afecta en nada Las acciones blancas Son para saber más de lore Y no afectan en lo que es el diálogo Déjame ayudarte Está bien, trataré de encontrarlos Como peregrino He realizado muchas búsquedas Como estas ¿Eh? ¿Peregrino? Sí, boluda Peregrino Tiene suerte de que se trate De mis hijos Sé qué tipo de personas Se convierten en peregrinos Si no fuera por esto No querría nada contigo Solo quiero ayudar ¿Dónde puedo empezar a buscar? Por aquí A veces juegan Junto a las paredes De la iglesia Con Un niño sucio Voy a ver Quédate aquí Y espera Me está jodiendo, boludo ¿Por qué vos no estás buscándolos Alrededor de la iglesia? Inútil Apertá el té A ver ¿A dónde carajo me estás mandando? No, esa es una marca Que yo pongo siempre sin querer En el mapa Para un cachito La voy a sacar A ver Acá tengo la marca Está diciendo que Busca a los chicos En el bazar 14 metros Para acá Para la izquierda No me jodas Que tengo que escalar Me está trolleando Esta guacha del orto No tengo la marca Me está diciendo Que los tengo que buscar En el bazar Nomás ¿Qué puedo hacer por ti? No podés hacer nada Con mi viejo trolo Para un cachito Voy a darme una vuelta A ver Hoy hay algo Hay algo que parpadea Ah Es un escondite Esto, boludo ¡Hola! Me quedo acá Y no pasó nada Bueno Voy a tener que darme una vuelta Por el bazar Hasta encontrar a estos pilotudos Hay un osito ¿Será el cuarto de esta gente acá? No creo Voy a buscarlos Que no los veo por ningún lado En la segunda planta Encontré una puerta bloqueada acá No sé si tendrá relación Con lo que es la misión Pero Vamos a probar A ver Creo que esta puerta Estaba relacionada Con lo que es la misión principal Sí Era la puerta De la misión principal Acá fue donde Sophie Destronó a Carl Que le dijo Andate a la mierda Y bueno Básicamente el tipo Se tuvo que ir Pero en esta habitación No hay una mierda Ah Lo que es en este Ah Pensé que podía subir ¿Y esto? Ah Es para subir a la cama Pensé que podíamos subir al techo Nada Que se está bloqueado Lo que es adentro El bazar No estoy viendo que estén Por ningún lado Ya me huele Que voy a tener que salir Y buscarlos No sé En el techo Una misión en su momento De Damien Que tuvimos que escalar La iglesia Hasta allá arriba Del todo Bueno ¿Qué te pasa pelotudo? Ya veo una cometa Veo dos cometas ¿No serán los pendejos estos Que estarán ahí arriba? No sé Remontando la cuestión Pará 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 No Son más de dos cometas Bueno Voy a tener que buscar Por acá afuera A ver si veo alguna cosa rara Porque estos pendejos No los encuentro Por ningún lado Creo que encontré A uno de los pendejos Cuando tiro el instinto De supervivencia Se marca en verde Y tengo la opción De diálogo Con este guacho Es un niño No sé si tendrá que ver Con la misión Pero vamos a ver A ver qué pasa Oye Estoy buscando a dos chicos Scott y Moe Moe Es mi nuevo mejor amigo ¿Sabe? Después de Boddy Claro ¿Lo has visto hoy? Hoy no Pero últimamente Él y Scott Empezaron a venir mucho A jugar conmigo Y con Boddy Boddy no confiaba En ellos al principio Pero ahora los cuatro Nos la pasamos muy bien juntos Me alegro A ver si a Boddy Es mi perro No lo ha visto ¿O sí? Bastante grande De pelaje negro y grueso Persigue pelotas Como cachorro Pero es viejo en realidad No Pensé que no se permitían Mascotas en el bazar ¿Qué hay de Moe y Scott? ¿Alguna idea De dónde podrían haber ido? Ah ¿Quién sabe? Pero Boddy Boddy es callejero Aparece todos los días Para jugar conmigo Lo llevaría a casa Pero mi tío No me deja Tal vez un día Oiga ¿Sabía que no es cierto Que los perros Solo ven en blanco y negro? Tengo dos pelotas de juguete Y Boddy siempre va por la azul Es su favorita Me sorprende Debe ser tremendo zombie No debe ser un perro Debe ser tremendo zombie Interrumpiendo Interrumpirlo Amablemente Amablemente Estoy leyendo cualquier cosa Interrumpirlo Amablemente Es increíble Es increíble Es increíble Pero ya tengo que irme Tengo que encontrar Te avisaré Si me encuentro a Boddy Por lo pronto Tengo que encontrar Scott y Moe Espere Se me acaba de ocurrir algo La puerta del bazar ¡Claro! ¿Qué? Ya me sorprendería O sea No me sorprendería Que estos dos pendejos Estén siendo atacados Por ese supuesto perro Que ese perro Es un butante Se la juego así De callao ¿Por qué estarían Ahí Moe y Scott? ¿Por qué estarían Moe y Scott En la puerta del bazar? No sé Estoy hablando de Boddy Allí hay huesos Por todos lados Porque Bueno Ya sabe Boddy excava Como loco Cerca de la puerta No es un perro Es un zombie Otra vez Con lo de Boddy Tengo prisa Lo siento niño No tengo tiempo Para Boddy en este momento Tengo prisa A mí me parece escalofriante Eso de escarbar huesos humanos Pero Scott y a Moe Les resulta graciosísimo Espera Entonces puede que Scott y Moe No hayan venido aquí Hoy después de todo ¿Algún otro sitio Donde sepas que pasan el rato? Si de veras los quiere encontrar Creo que podría buscar Por la calle King William the Ninth Road Scott nos enseñó A cazar marcas por allá Gracias por el consejo No te preocupes En cuanto los encuentre Me encargaré de Boddy Gracias señor Eso espero Si lo hace Quizás Boddy También será su amigo Llámela abuelo Es tremendo zombie Un perro mutante Gigante No sé qué onda ¿A dónde mierda Tengo que ir ahora? ¿Le mandó Un hombre a una calle? Ah tengo que salir Pero bueno Vamos a salir Para ver a dónde carajo Me está marcando La misión A ver flaco Suerte que es de día Actualizame la misión Pelotudo What? ¿Qué onda? Ah la mierda Es una zona oscura Boludo Te la dije boludo Te la dije que era Una zona oscura Bueno no era una zona oscura No sabía Pero era un zombie Ese perro es un zombie Y acá tengo que ir de noche Cerca acá tengo Las torres de agua Vamos a acercarnos hasta ahí Que estamos de día Va a ser mucho más fácil Que hacerlo todo de noche Y primero vamos a dar una vuelta A ver si vemos Alguna cosa rara Pero me suena De que eso lo tenemos Que hacer de noche Vamos a estar ahí A ver qué hay Estamos cerca De la zona de la misión Y ya se está escuchando Un ruido de ladrido De perro Capaz que hay un perro Y encima después Hay otro zombie raro Acá enfrente tenemos Un encuentro De algún animal Bueno Algún zombie especial Para matarlo Y ganar experiencia Vamos a mirarlo A ver acá de lejos Dale flaco ¿Es un zombie eso? Ah no Es un loco colgado De un gancho Vamos a ayudarlo ¿Y el perro? En tu cara Tranquilo Tranquilo Que ya la vamos a ir a buscar Ya te bajo Para un poco Pelotudo Escucho gritos De zombies Subí 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 Bueno Primero estaré bueno Matar a los zombies Para que no tenga que atacarlo Con los tres locos Y me dé la recompensa ¿Dónde están? Allá abajo Estos son los que tiran baba Toma ¿Le pegué? No le pegué ¿Dónde está? Ay que pelotudo Estaba al lado mío No me di cuenta ¿Murió? Ahí murió Mierda Tranquilo Para un poquito Dame la recompensa Gracias ¿Cómo carajo Ya va Loco Pero un poco Ahí vamos Mierda No le pegué ¿Lo bajé? No, no lo bajé Carajo Mierda Que no veo nada Boludo Está todo muy brillante El entorno No veo un juraca Subo hasta arriba del todo Y ahí me tiro para Lo que es la jaula Ya voy Ahí tenés Uy Boludo Hice el ataque fuerte Hacia el piso Dale Que viene un zombie Dame el reward Dame el reward Dame el reward Idiota Acá hay un zombie allá ¿Eso es un zombie? No, no es un zombie Gracias ¿Dónde saliste vos? No sé No tengo ni idea Dónde salió Bueno A seguir buscando A estos desgraciados Uy Se me despertaron Todos los amigos Ahí enfrente Cuidado 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 Hola Oh Repartí piña Ya que estamos Mare 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 Gracias Hacé que gano Más experiencia Uy Boludo Gano más experiencia Se los matara a todos O Sneaky Pero Nah No tengo tiempo No tengo tiempo No fue nada No fue nada Porque no hiciste nada Pelotudo Pará Allá está la marca De la zona Ah Tremenda lanza No me había dado cuenta ¿A quién se la puedo clavar? Se escucha el perro Se escucha el perro Mirá de acá Dame tu loot Ya me tocaron todo Loco Estaba full vida Y me tocaron todo Ah Ahí hay un zombie Boludo Vení acá Salí de acá Dame la lanza Ahí tenés Insertada Te dije Te dije Acá arriba hay un comerciante Boludo Pará 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 ¿Qué carajo estamos gatillando? No Esta es la zona oscura Están en la zona oscura Seguro que están ahí ¿Qué hace este comerciante acá? ¿Y este loco? Dame la venda Las compro todas como siempre Boludo Porque si no se complica Gracias Y arma No No gracias Tenemos ya los suficientes azules Con mucho daño Para poder usar No quiero seguir gastando plata en eso ¿Dónde está flaco? Tiene que estar acá adentro Ay no me jodas Que está en una zona de cuarentena No Pará 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 No me jodas Boludo Ingresa No ¿Qué dice? Investiga los gritos Pero ¿Dónde está la marca? No veo la marca Amarilla Allá abajo Está la marca amarilla Acá me tengo para acá Bien Lo metido para acá Y esto va a estar lleno de zombies Boludo Ay boludo Scott Tu madre me envió ¿Dónde está tu hermano? Nosotros estábamos jugando Y el perro huyó Y Ya me huele que tengo que entrar a esta zona Boludo ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué pasó exactamente? Estábamos lanzando palos Para que el perro los fuera a buscar Y corrió Y se metió ahí Dijiste que había huido Bueno El perro corrió Y se metió ahí Luego fuimos tras él Y Un infectado Nos atacó El perro El perro Nos salvó Tengo que regresar Debo salvar a Mo Mi mamá me matará Si no lo hago Yo te voy a matar boludo Callequeate quieto ¿En qué piso Está Mo? ¿En qué piso Está Mo? Segundo piso No Tercero Quizás el cuarto No sé Por favor Señor Ayude a mi hermano Regresa al bazar Lo encontraré Lo prometo Cuídese de los infectados Señor Vos no sabés Con quién estás hablando Pelotudo Estás hablando Con el pica papá Con el pica Estás hablando A ver ¿Qué carajo? ¿Por qué hizo ese movimiento? No entendí Bueno Estamos de día ¿No? Va a estar lleno de zombies Por todos lados Mirá eso Uy papito Me voy a meter así A huevo Ay No sé si están a huevo Hermano Ah Pará Que casi me ven No sé si ir a dormir O darle de traja Como estamos Mirá Tenemos dos armas De dos manos Y estaría bueno Aprovecharlas Las iba a vender Porque en realidad Armas de dos hermanos No usamos Siempre usamos de una Y estas hacen tremendo daño La estamos aprovechando Lo que son las legendarias Porque está Las tenemos Y las queremos usar Pero vamos a aprovechar esta No le podemos poner potenciadores Es una poronga eso Pero tenemos alto martillo ahora Flacos What Toma Venga vamos Toma Vamos venga A uno Vos la vida que le bajo Boludo La vida que le bajo Subí la estamina Pelotudo Dale Ahí vamos What the fuck Boludo Vamos arriba Vamos Ahí le Le arre el tiro Boludo Suba Vamos Venga Toma Me tocó Bueno Cuidado Ahí le arre el tiro Boludo Mierda 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 Subí la estamina Pelotudo Los maté con un hit Venga vamos Ni boludo Ahí tenés One shot Infla acá Cali Bueno No lo maté Matada Y ahí si lo maté Ahí está Esto se llama hardcore Uy Le explotó la cabeza Boludo Tengo que tomar una vida Porque estamos en el horno Pará 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 Son las vendas level 1 Así que vamos Son las que estamos comprando Los comerciantes Y las venimos aprovechando Uff Que lindo Y ahora empezar a farmear Porque estos locos Son los que tienen trofeos Son los que vamos a necesitar Para poder gradear las recetas A ver Rápido Rápido Me encanta este martillo Boludo El daño que mete Bueno Estos zombies tampoco Son los más especiales del mundo Son más fáciles de matar Que otra cosa ¿Dónde hay más gente Para lutear? Acá Ahí Esos pedazos de tripa No sirven para nada Que onda Uy Se escuchan unos bichos Enormes Agarraba un arma blanca Ahí Me chupo fuego Mira Me estresa que Marquen en rojo Los que no se pueden lutear Este está despierto Mi flaco No lo puedo matar Uff Ahora sí Bueno Vamos a escanear Un poquito esta área Este lugar ya En su momento Lo farmeamos ¿Y cómo es? Y está Y tenemos que encontrar A este pelotudo Que no sé Donde carajo estará Tenemos que guiarnos Por los ruidos Capaz Hasta encontrarlo A ponerse en búsqueda A mí lo que me está dando Medito esta zona Es que estoy escuchando Un zombie grande Arrastrando algo Muy pesado Debe ser uno De los zombies Esos enormes Que tienen un pedazo De viga con cemento Para poder enfrentarnos En algún momento Con él Probablemente Nos encontremos Con un bicho de esos No van a ser muy complicados Porque las armas que tengo Son Bueno Hacen tremendo daño No me estresa la cabeza El tema ahora Cómo carajo subo Hasta allá arriba No tengo muy en claro Cómo carajo subir hasta allá A ver si puedo saltar Hasta allá Bien Y a ver si puedo Escalar ahí arriba Ahí está Bien Perfecto Agarra los cristales estos Ahí flaco Y vengo guayoteando Todo bicho que me encuentro Con este mazote gigante De 114 de daño Es hermoso Es hermoso Esta heladera Bueno no tiene nada No tiene nada Y acá para donde mierda Tengo que ir Ah Debo saltar para allá Y probablemente Para aquel lado Porque veo muchas cosas Para lutear Vamos Muy bien Ya Zombie No te despiertes flaco Quietito Se despertó el de al lado Se despertó el de al lado ¡Vale! Ahí tenés pelotudo One shoteado Era más fácil pegarle Un mazazo a los dos juntos Y ya está Pero no Cosa para lutear Cosa para lutear Vamos Bueno ahí veo Mucha cosa para lutear Y allá Debe ser para ahí Para ese agujero Acá hay acá Acá hay un mueble El luteo del pica infinito Como siempre Ah pensé que era un loco Muerte Un zombie Y acá No hay una verga Pronto Vamos para el otro lado Acá hay un carro Chatarra Gracias Boludo No se escucha más el parro Ahí hay una puerta Para poder entrar Mirá Ahí Probablemente sea por ahí ¿Y esto? ¿La escalera de esto? ¿Dónde va? Ah Esta es la zona bloqueada De abajo Bien Y este contenedor azul Rapidito Vamos Se me ha tomado otra venda más Para topear vida Tengo Ahí está Escuchando el perro Llorando Fulvida Acá está el perro Boludo Está más quieto Que Oh Pero pará ¿Por qué no lo puedo? No puedo entrar Con él Para acá no hay nada Este fue para donde vinimos Es para acá A ver qué hay Calma Está bien Tranquilo Estás a salvo Está Está allá afuera Nos atacó El perro nos salvó Pobre perrito Y nosotros Estás bien Estás a salvo ¿Entiendes? Mírame Tu madre me envió Los está buscando Sal Regreso No voy a salir Cierre la puerta Cierrela Bien Quédate aquí Iré a ver No me deje No me deje Debe ser uno de esos Locos gigantones Me Me despertaré pronto ¿Me despertaré pronto? ¿Qué hiciste así con eso? Sí Locos Uno de los gigantones Eso ¿Qué te ha puesto? A ver A ver A ver Y mirá ¿Qué te dije boludo? Son muy fáciles de matar Ahora con las armas que tenemos Y con el daño que hacemos Me recabo ¡Olé! Mierda Ese no lo tenía en cuenta Vamos a hacer una cosa Mirá flaco ¡Ay no! Le arre ¡Pegale boludo! ¡No! ¡Pegale! ¡Pica! Ahí tenés ¿Murió? Murió con yo Bueno Acá estoy encerrado Así que No me gusta la idea De quedarme ahí ¡Flaco! ¡Mazote contigo! ¡Mirá el daño que le bajé boludo! ¡Daño fuerte! ¡No tenés consecuencia conmigo! Mirá el daño que le bajo ¡Olé! ¡Ay la re! ¡Ay! Esto no lo tenía en cuenta boludo Mierda, 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 mierda Venga vamos Ahí tenés Uno menos Dame tu trofeo Hay muchos zombies por todos lados No sé si esto va El gordo va a poder pasar por acá boludo Cuidado Sí, claramente puede pasar Sí El tema que acá me estoy encerrando ¿Qué hace? Vení gordo ¡En el pecho! Y estos son zombies comunes boludo ¡Ahí tenés boludo! ¡Oba! ¡Qué lindo! Bueno Las armas de dos manos Al final son más efectivas Que las de una mano No importa Vamos a seguir usando de una mano Me parece que son mucho más rápidas Y cuando hay muchos zombies alrededor mío Se complica a veces ¿Nada más para lootear? No Vamos a tomarnos un... No, no voy a tomarme nada Vamos a dar vuelta para arriba A hablar con los pendejos de esto A ver qué sucede Loot creo que no No vamos a encontrar nada más por acá Tengo que hacer parkour de vuelta Para poder subir a tallar ¿Qué carajo? Se colgó ahí ¡Subí flaco! Mierda ¿Cómo carajo puedo hacer para subir rápido ahí vos? ¡Subí dale! Este lugar fue una de las misiones Que tenemos gatillado en el escenario De que teníamos que entrar acá Llegar al techo Hace un millón de años Que la tenemos para poder completar Es una de parkour Creo que se gatilló por esta zona Cerca de lo que era la... Esta cama Al comienzo de la serie Morimos no sé cuántas veces Intentando entrar en este edificio No teníamos armas buenas No tenemos nada Ahora si quisiéramos La podemos completar Pero... Bueno Vamos a tener que fijarnos Después a ver si la podemos hacer No sé cómo carajo subir acá A ver acá Ay... No, mierda Bueno, vamos rápido hasta arriba Cuando puedas subir Ahora sí Vamos hasta la puerta del pendejo Y hablamos con él Para que se vaya de acá Después de cuatro horas Intentando subir las paredes del orto esta Pudimos Y ahora vamos a hablar con el pendejo Y el perro de estar acá Sí, sigue acá Allá adentro hay un bolso Que quiero agarrar ¡Flaco! ¡Flaco! Ya se acabó Estás a salvo ¿En serio? ¿Seguro que está muerto? Sí, boludo Sí, bueno Para empezar ¿Qué estaban haciendo ustedes dos aquí? Nosotros Solo estábamos caminando Y escuchamos los ladridos Y entramos Pero tu hermano dijo Que estaban jugando con el perro Y que corrió y se metió ahí Sí Eso quise decir Acá hay algo turbio, acá Eh... ¿Mientes? No importa qué pasó No te juzgaré Bueno, esta es meterle la fría Y esta es no te juzgaré Como para jugárnosla de confianza Moe No importa lo que hayan hecho No los voy a juzgar Todos cometemos errores No miento Estoy diciendo la verdad Vinimos aquí porque... Porque el perro atacó a esa... cosa Bodhi nos salvó De lo contrario Habríamos... No hay nada que podamos hacer por él ahora No lo entiende Es nuestra culpa Lo perseguimos hasta aquí porque queríamos cazarlo Espera... ¿Cazarlo? ¿Al perro? ¿Por qué demonios cazarían a un perro? Para mamá Por su cumpleaños No tenemos nada Ni siquiera para comer Pero no queríamos que mamá pasara hambre No en su cumpleaños Y cuando vimos al perro jugando con ese niño Dominic Bueno Se nos ocurrió algo Bueno Eh... Dije que lo iba a juzgar Dejar al perro así Eh... Sacrificar al perro Para que no sufra Esto es moralidad pura Esto es moralidad pura El perro le pertenece a un amigo de este pendejo En teoría amigo Porque en realidad se hicieron amigo para poder conseguir al perro El perro está hecho parcha No le podemos llevar al perro así hasta el guacho O lo matamos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dejar al perro así Eh... El perro está sufriendo Así como matamos Date la vuelta y no mires Mierda vos Mierda No fue buena elección me parece No fue buena elección No fue buena elección No fue la mejor elección Acabó Vuelve con tu madre ¡Ah! Bueno capaz que si poníamos la otra opción Teníamos la posibilidad de curarlo Boludo Que tarado que soy Bueno No sé Es una opción ahí que Que se complica Se complica Aparte el juego te presiona rápido Que elija las opciones de diálogo ¡Vo! ¡Doy! Perdoname loco No fue queriendo hermano Disculpame pero no fue queriendo ¿Vos tenés que volver al bazar a hablar con el guacho? Sí Vos tenés que hablar Bueno con la madre en realidad Para poder completar lo que es la misión ¡Vámonos para ahí! ¿Qué carajo este perro del orto vos? No quería matarlo Pero bueno Sucedió Lo peor de todo esto Es que al guacho del perro Probablemente le tenga que avisar ¿Qué pasó con el perro? ¿No? Eh... No sé No va a estar muy amigable me parece Lo que es esa misión No sé si fue la mejor opción también Es un poco barga a veces el juego En el tema de De decidir qué hacer boludo Es tipo ¡Ay! ¿Qué hago? Moral Una decisión moral No sé por dónde carajo estoy corriendo Me estoy yendo a la mierda Es para atrás Es para allá Moralidad Juego del orto con la moralidad Salgan del medio Muchos del orto Aplausos de gente ahí vos Salte Salte Acá está El bazar Qué carajo Capaz que se le poníamos Que lo podíamos rescatar Bueno Que lo dejábamos así No sé Nos daban la opción De poder rescatarlo No tengo ni idea Voy a hablar con la madre Y después vamos a hablar Con el pendejo del perro A ver si Falta algo Si puede saltar alguna opción De diálogo ¿Dónde está? Permiso Mucho diálogo acá ¿Dónde está? Allá What the fuck ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está un cuarto? Ya revisé alrededor de la iglesia Pero tampoco estaba allí Vamos chicos Bodie ahora también es su amigo Ayúdenme a buscar Ahora no es un buen momento Dominique Por favor Deja a mis hijos en paz Pero ¿Qué tal si le pasó algo? Tenemos que actuar Scott Moe Digan algo Se los pido de buena manera Por favor Quizás tu tío pueda comprarte Una mascota O algo así Parece ser un hombre pudiente Ahora Deja a mis hijos en paz Oiga Es usted señor ¿Ha visto a Bodie por ahí? Mierda ¿Aún no le han dicho nada? Mierda Eh Bodie murió salvando A Scott y a Moe Mmm Scott y Moe Te mintieron Scott y Moe Te lo dirán todo Pa La conciencia Con este juego del orto Que Boludo Las opciones de algo Siempre Es como que son Siempre extremistas Para cualquier Punta O sea No sabemos que hacer Vamos a jugar A que esta gente Va a ser humilde Y va a decirle la verdad Porque si le digo yo En realidad Yo estoy quedando Como el solete Bueno Que digan ellos Bodie está muerto Scott y Moe Pueden decirte Lo que pasó ¿Ustedes lo vieron? ¿Saben ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Bodie? Díganle niños Dominic Lo siento Cállate Bodie Es nuestra culpa Cállate idiota Cállate vos tarado Déjalo hablar ¿Su culpa? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Nosotros atrajimos a Bodie Para cazarlo Para matarlo Pero fue por nuestra mamá Te lo juro No es que lo hiciéramos Por diversión Pero ¿Cómo pudieron? Esa es la razón Por la que de repente Empezaron a jugar Conmigo y con Bodie Obvio ¿Por eso? Porque Sabían que a menos Que se hicieran sus amigos Bodie no se dejaría Atrapar Lo siento Dominic Es Es mi culpa No tenemos nada Y es lo único Que se les ocurrió A los niños Para mi cumpleaños Perdónalos Por favor No querían hacerte daño Solo al perro ¿Al perro? ¿A mi mejor amigo? ¿Y ustedes? La mejor respuesta Todos ustedes Los odio Los odio Los odio Pero mamá Solo queríamos Ya lo sé Pero miren Lo que hicieron Con Dominic Y con ese pobre perro Por sobre Todas las cosas Pensaba que los había educado Mejor No puedo verlos A la cara ahora Bueno Salió bastante bien Y salvarlos Y salvarlos Y salvarlos Y por darles La oportunidad De asumir La responsabilidad De lo que hicieron Eres un buen hombre Para ser peregrino Cuídate Cuídate vos pelotuda Que no sé qué problema Tener con los peregrinos Que Bueno Vos Salió bastante bien Igual la misión A ver La mierda Que me dio No es un objeto Lo que me dio Creo que es una varita Es un objeto Lo que me dio De reguardo O me dio una Barrita UV Creo que fue una Barrita UV Lo que me dio Vos Pero salió bastante bien La misión No me puedo quejar La única Cosa que me carraspeaba Un poco Es si dejábamos vivo El perro Capaz que podíamos Decirle a esta gente Vos mirá El perro está En tal lado Y pueden ir a rescatarlo Vos Hubiera sido una Bueno Hubiera sido una buena opción Boludo Hubiera sido una buena opción Mirá este Mará Michael Jackson Pero El paso lunar Pero para adelante Bueno gente La vamos a tener que dejar por acá Porque si no Si hacemos otra cosa Se va a extender muchísimo El episodio Por lo menos pudimos completar Una de las secundarias Nos quedan bastantes todavía Acá hay dos más ¿Dónde hay más? Bueno Tenemos la que les decía Una misión de Parkour Que está gatillada por acá El loco de las apuestas Le apostábamos 200 monedas de oro Y el tipo Bueno Teníamos que ir a un punto Para empezar a hacer Lo que era el desafío Ese nunca lo pudimos hacer Lo tenemos Si mal me equivoco Dentro del día Diario Bueno Debe estar por algún lado Pero no sé Donde mierda No importa Pero que sí Que tenemos bastante Misión todavía Para poder completar Antes de lo que es El siguiente directo De lo que es esta serie Así que bueno Y para poder gatillar Lo que es la misión principal Antes de seguir con la misión principal Seguro que vamos a completar Todas las secundarias Acá hay dos más Mira Tenemos cuatro en total Boludo Para poder hacer Cinco Acá hay otra más Tenemos para rato Loco Tenemos para rato Si les gustó el episodio de hoy Y la caminata lunar De este tipo Que es para adelante Un buen like Botoncito abajo Podemos comentar Lo que quieras hacer Abajo como siempre De la respuesta Suscríbase al canal Para no perderse el capítulo De esta serie La serie que publicaba Diariamente Y hasta el tanto La pestaña Voy a YouTube Que les avisa A todos los realizadores Del canal Cualquier tipo de noticias Inclusive directos Ahí Pestaña Voy a YouTube Y después las redes sociales Che Un abrazo enorme Y los espero a la próxima Abrazo grande amigo Que pase lindo Hasta luego